En primer término habría que señalar que este fue un proceso penal ejemplar. Uno de los principios fundamentales de un proceso penal es saber la verdad. Un derecho de las víctimas es tener la verdad. Y en este sentido, este proceso penal lo que logró esclarecer fue qué realmente sucedió en esta causa penal. Hoy sabemos que Enrique Benjamín Solizar Sola ordenó a través de Nicacio mandar callar a Carla y lesionar a Adriano. En este sentido, este es un valor fundamental en una democracia que podamos conocer realmente qué sucedió. Por ello, tenemos que señalar que el proceso en este aspecto sí triunfó y sí cumplió con lo que dicta que es llegar a conocer la verdad. Y a qué nos lleva esta verdad, que podemos saber que el motivo o el móvil que tuvo Enrique Benjamín Solizar Sola fue coartar la libertad de expresión, puesto que no le parecían las críticas que se le hacía a la administración pública. La libertad de expresión es un pilar fundamental en toda democracia constitucional y es terrible que un exfuncionario público mande callar a los reporteros. Es importantísimo señalar que tanto en el tribunal de frente a Carla y Adriana, que tanto mañana será una publicación en un diario de circulación estatal, se reconocieron los hechos por parte de Benjamín Solizar Sola y además este pidió una disculpa pública y se entiende hoy que toda la sociedad mañana a través de la discusión pública de las disculpas de Enrique Benjamín Solizar Sola tendrá conocimiento de que él fue el responsable, de que él dio la orden y de que mandó a callar y lastimó la libertad de expresión. Asimismo, como tercer punto que es fundamental también en óptica de todos es que hoy por hoy las víctimas han cerrado un proceso penal, que eso también es parte de un proceso penal exitoso. Después de tres años de la comisión del evento delictivo, hoy tiene un cierre del proceso penal con seis sentencias condenatorias para los autores materiales y para los autores de escritorio. No se puede verificar otro caso idéntico en el país. Este es un caso único y por eso es muy importante. La agresión a reporteros es periódica, es un mal sistémico en el país, es un cáncer de toda la sociedad mexicana, donde todos los periodistas están siendo agredidos tanto por autoridades del Estado mexicano como miembros de la delincuencia organizada o personas con otros intereses. Este es el único caso donde se han procesado a los autores mediatos, a los autores materiales, se han obtenido seis sentencias condenatorias, se ha esclarecido la verdad, se supo el móvil, se señaló, se reconoció por parte de los autores y tenemos toda la verdad histórica en las manos. Es fundamental. Una cuestión también importantísima del proceso penal es que el principio de la justicia no es la cárcel. La justicia no tiene como principio y fin tener una persona en la cárcel. Lo que buscaban las víctimas del delito, los ofendidos, y esta representación victimal y las libres, no es que una persona esté en la cárcel. Lo que se busca es que realmente haya verdad, que haya reinserción social y que se restablezca el tejido social y se manda un mensaje muy claro de que no se puede coartar la libertad de expresión. Y todos estos objetivos lo logra el proceso penal. Es decir, las seis sentencias condenatorias hoy nos permiten señalar que hay un mensaje claro que quien agreda a los reporteros va a enfrentar a la justicia y que se puede lograr esclarecer los hechos y se puede encontrar una verdad histórica en los mismos. Que esto es único casi, en realidad, en casi toda la justicia mexicana. Es muy raro encontrar un caso donde se puede encontrar toda la historia con seis sentencias condenatorias incluidos funcionarios públicos donde ellos mismos reconozcan la comisión de los hechos y se puede establecer realmente qué sucedió en el evento delictivo paso a paso, minuto a minuto, y se pueda resarcir el daño. Y sobre todo, y más importante, que la sociedad lo conozca. La sociedad lo conocerá a través de ustedes, los medios de comunicación, quienes le han dado seguimiento al presente asunto. Y además, mañana, para que cualquier persona quiera tomar conocimiento y sepa los hechos que cometió Enrique Benjamín Solizar Sola, habrá una publicación de media plan en un periódico de circulación estatal para que toda la sociedad esté informada de los hechos que sucedieron el 4 de septiembre del 2014. Desde el momento en que ocurren los hechos, no tomé una decisión sobre qué hacer, simplemente lo hice creo que como derecho y de forma impulsiva de ir a denunciar. Sostuve esta denuncia porque siempre supe que tenía yo la razón en este sentido. Ya lo declaró Benjamín Solís en audiencia, él fue el partícipe, él fue quien ordenó que se me callara. No lo logró por completo, seguí trabajando, aquí estoy. Pero estoy muy agradecida con todo el trabajo que coordinaron las libres, SIDE y pues la intervención de la Procuraduría, la apertura que tuvo en este sentido. Finalmente lo mencionaba ya mi asesor, hubo ya seis sentencias, lo cual habla de algo muy bueno, que realmente cuando uno insiste en un asunto se puede lograr justicia. Me siento bien, me siento tranquila y creo que esto debe ser también un mensaje importante para aquellas autoridades que quieran hacer un mal uso de los recursos públicos, un mal uso del cargo que están desempeñando para callar a un medio de comunicación, a un reportero que únicamente se limita a hacer su trabajo con responsabilidad, con honestidad, porque así es como considero que lo hice. Nadie tiene derecho de quitarle, valga este derecho a la ciudadanía de estar informada, nosotros somos el medio para que la ciudadanía conozca lo que está ocurriendo al día a día. Muchas gracias por esta participación de ustedes, creo que es importante también mencionar que la unión del gremio en México, en Guanajuato, en México, permitió que llegáramos a este término. Es importante que como prensa estemos unidos, sabemos lo que está ocurriendo en todo el país, tantos asesinatos, tantas amenazas, cuántos compañeros sabemos que realmente se van, se retiran por temor a que algo ocurra, ocurra, no estamos haciendo algo ilícito, es un trabajo decente, es un trabajo honesto que México merece. Para las libres, este caso, además de lo que ya decía Javier, el abogado, porque es exitoso, porque alcanzamos justicia y resaltar el tema de la verdad. Hubo verdad, me parece que para nosotras, para las libres, es muy importante cuando acompañamos a las víctimas dos cosas, que salgan fortalecidas de estos procesos, que encuentren justicia lo que para las víctimas significa justicia, y que es uno de los pocos casos donde las víctimas lo que quieren cuando denuncian es que haya verdad. Y me parece que haber llegado hasta aquí con Adriana y Carla enteras, fortalecidas y satisfechas con el tema de haber alcanzado justicia, eso es súper importante. Y me parece que este caso, además de que es único en el país en ese sentido y por eso es exitoso, creo que salimos las defensoras de derechos humanos y el gremio de las y los periodistas, fortalecidos, mandando un mensaje a las autoridades en principio de nuestro Estado, porque este caso me parece que es el significado de la prevención de otros casos iguales. Nosotras creo que esa es la lucha en que no queremos un caso que se repite el caso de Carla, y creo que el caso de Carla además hizo eso, la fortaleza de ambas partes para prevenir que periodistas o algunas de nosotras defensoras de derechos humanos, un día no suceda lo que le sucedió a Carla, y creo que eso es lo que tienen que aprender las autoridades con este caso. Me siento bien conforme con lo que se ha logrado hasta este momento y pues por el apoyo que nos han ayudado en este proceso.